Estamos disfrutando de ese gran festival del pescado Porque según cuenta la historia Que bien, que bien Y continuamos aquí disfrutando del festival del pescado Aquí en el Puerto Real Cabo Rojo, Puerto Rico ¡Aplausos, fuerte, fuerte! Que bien, que bien Vamos a ir al señor José Luis ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios Muy bien Y tengo al señor Wifredo ¿Cómo está Wifredo? Muy bien Muy bien, que bien Ellos son pescadores desde que nacieron Que bien, José Luis Tengo entendido que aquí hay una variedad de peces Y usted me va a hablar sobre los diferentes peces Y aquello que, José Luis Esto es una especie de manta Usted le dice manta raya Ah, manta raya Eso está interesante Tengo entendido que cuando uno va a pescar ese pez Tiene que tener mucha precaución, ¿verdad que sí? Sí, porque en su cola tiene tres lluvias Que son bien peligrosas Que son bien peligrosas Oh, hay que tener mucha precaución Y este rosado que está aquí, ¿cómo se llama? Es el de la profundidad Esto se le conoce aquí como un buey ¿Un buey? Un buey De acuerdo al ojo, por el tamaño del ojo Ah, del ojo Pero no tiene cuerno ese hueco No, este es como el pescofre Ah, pues está muy bien Tenemos aquí el pescofre Este es el famoso chapín Ajá Lo tenemos con los cuernitos Y sin cuernitos Que es el matacano que le dicen Ah, qué bien Matacano Matacano Qué bien Y este que está por aquí Eso es un pescuerco ¿Cuerco? Sí Hay variedad de ellos Y tenemos un sol también Que es parecido Y este pequeñito Qué color lindo tiene Eso es un payasito ¿Un payasito? Ah, pues se parece a Mr. Majero Porque Mr. Majero es gracioso Ah, qué bien, qué bien Bueno, gracias José Luis Por esa pequeña demostración Y Wisfredo ¿Qué me puede comentarte aquí hacia allá? Esto es una rémora ¿Una rémora? ¿En qué se llama así? Guau Esto se le pega a los tiburones Mantaraya Para comer lo que le sobra de la boca Que se le sale Es un carroñero Se alimenta de carroña Y se comen los sobrantes Qué bien Y este que está bien gozado Qué lindo es Sí, el mismo caca es un buey ¿Un buey? Sí Espezo de profundidad Ah, ¿y cómo dice el buey? No, no Me saca de gracia Bueno, ¿y esto que está por aquí? Estos pequeños Estos pequeñitos son sardinas Sardinas, qué bien Son carcarruas De carcarruas De mucha variedad Casi siempre para carnar ¿Y esto qué es? ¿Un candrejo perfecto? ¿Puedo demostrarlo aquí Porque la joven la vea? Ah, pues amarilla Qué bien Eso debe ser bien sabroso ¿Verdad? No sé Porque nunca me he comido ninguno Pero no se come Pero come usted pescado Sí, sí Sí Porque se ve coloradito también Y aquí Y aquí ¿Qué es esto que está por aquí? ¿Qué bien que puedes hablar de esto? Tengo una polirubia Es comestible Primera Este Aquí tengo un peje puerco Ah, nada Familia del Sol Y de este otro peje puerco Este peje puerco se conoce Le dicen turco o policía Pero algo se ve azul Tengo una cachicata boticolorada Tengo Esto es una cabrilla Una cabrilla Un mero Sí, una de las especies de mero que hay Ah, qué bien Eso debe ser bien saludable ¿Verdad que sí? Sí, buenísimo que es Ah, qué bien Eso tiene omega 3 Entomatao Entomatao Ustedes saben que parece que cocina también Tiene omega 3 Tiene B6 y B12 Pero aquí yo veo más de 12 personas Y aquello que está allá ¿Qué es esto? Aquí tenemos un tiburón tigre Un tiburón tigre Ah, qué bien Qué interesante Cuatro pies Cuatro pies Qué bien Qué bien Pues vamos a darle un fuerte aplauso a Wifredo Vamos a darle un fuerte aplauso a Wifredo Le voy a hacer un chistecito gracioso ¿A ustedes le gustan los chistes? Mira, este era un señor que tenía cabello por los lados Y en el centro no Y va donde un barbero le dice Yo quiero un recorte chino Y dice el barbero ¿Cómo que un recorte chino? Y el señor le dice Pues aquí sí Y aquí no Puede ser chino Un aplauso fuerte para Wifredo Un aplauso fuerte para Wifredo Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Y estamos viajando con Wifredo ¡Mario! Un aplauso fuerte ¡Mario! Un aplauso fuerte para Wifredo Saludos, ¿todo bien ustedes? Muy bien, ¿y su nombre? Manuel Muñiz Qué bien, ¿cómo se llama el nombre de este negocio? Marcel Elizabeth Pantalla y prenda Qué bien, ¿qué número se pueden conseguir a ustedes? ¿Qué número? 587, 940, 32, 800 Qué bueno, gracias que sigan disfrutando de su negocio Y de ese gran festival del pescado Aquí en Cabo Rojo, Puerto Rico Y le habla a tu amigo de siempre Mister Marrero ¡Qué bien, qué bien! Gracias 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 ¿A Gracias por ver el video. 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 Dale like, suscríbete que es completamente gratis y dale click a la campanita para que YouTube te envíe el próximo video que voy a subir en la próxima semana. Nos veremos. Dios los bendiga a todos y será hasta luego.